Ante la violencia política que se ha vivido en las últimas semanas en el país, la diócesis de Irapuato lamentó los ataques en contra de actores políticos y candidatos de elección popular. El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, señaló que los gobiernos deben de dar garantía de seguridad para la ciudadanía en general. Además, lanzó un llamado al cese de violencia que martirice y flagela a los mexicanos. En su opinión, aseguró que votar es un derecho de cada ciudadano, pero también es responsabilidad de cada hombre y mujer. Por ello, llamó a los ciudadanos a salir a votar el próximo 6 de junio. Como cristianos tenemos nuestra obligación de emitir nuestro voto. Nuestra diócesis lamenta todo atentado contra la vida, como los asesinatos, agresiones recientes a candidatos a cargos de elección popular, pues la violencia ensombrece el camino de la justicia y de la verdad y dificulta la convivencia entre las personas. Ante estos lamentables sucesos, como iglesia y sociedad decimos, ya basta de tanto crina. Los gobiernos deben cumplir al pueblo que les dio ese voto de confianza para asegurar la paz con justicia. A pesar de que autoridades aseguran que los homicidios van a la baja, la percepción de la ciudadanía es la misma. Lo más lamentable que preocupa a la diócesis de Irapuato, aunado a los homicidios, es el aumento en el número de casos de personas desaparecidas y los constantes reportes de robos. Así lo indicó Enrique Díaz Díaz, obispo de la diócesis de Irapuato. Mega Noticias